Unisalud. La unidad especializada de servicios de salud de la Universidad Nacional de Colombia, adscrita a la rectoría que hace parte del sistema propio de seguridad social en salud de las universidades estatales u oficiales, aparada bajo la ley 647 de 2001, da inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia 2019. Buenos días para todos. Les agradecemos por hacer parte de esta audiencia pública de rendición de cuentas de Unisalud, la unidad de servicios de salud de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de todo el personal médico y administrativo de las cuatro sedes de Unisalud y en mi calidad de gerente nacional de la entidad, queremos aprovechar este espacio virtual que nos da la posibilidad de llegar a todos ustedes, no importando el lugar en que se encuentre, para dar a conocer nuestra gestión realizada durante la vigencia de 2019 como aseguradores y prestadores de servicios de salud a los afiliados de la unidad, analizando las actividades de mayor impacto que fortalecieron el reconocimiento y credibilidad en los temas relacionados con la salud de nuestros afiliados, haciendo uso eficiente de los recursos y garantizando cobertura nacional a través de una red suficiente de prestadores y un equipo humano comprometido con la salud de todos y cada uno de los afiliados. Sin más preámbulo, demos inicio a la socialización del Informe de Gestión de la Vigencia 2019, exponiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos para dar respuesta a la gestión integral del riesgo en salud de nuestros afiliados. A continuación, doy la palabra a la directora de la Sede de Bogotá y a los jefes de división de las sedes de Medellín, Manizales y Palmira. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad de Servicios de Salud Unisalud de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Gloria Yasmín Mesías, encargada de la dirección Sede Bogotá. A continuación, le damos paso a la doctora Isabel Cristina Baena, jefe de división de Unisalud Sede Medellín. Gracias, doctora Gloria Yasmín. Buen día para todos. Desde Unisalud Sede Medellín, agradecemos su participación y acogida a este espacio en el que rendiremos cuentas de nuestra gestión en el territorio nacional, exponiendo el compromiso que tenemos con nuestros afiliados. Más que una rendición de cuentas, es un ejercicio de transparencia que responde a la confianza que ustedes, nuestros usuarios, han tenido en nuestra unidad de servicios de salud. Es importante en esta rendición de cuentas, no solamente contar nuestros logros, tal vez un poco de nuestras dificultades, sino de una manera muy especial, darle el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo. Sin ellos y por ustedes, no hubiese sido posible haber tenido los avances que logramos durante el año 2019. A continuación, estará con ustedes el doctor Sergio Hidalgo, jefe de división de la sede de Unisalud en la ciudad de Manizales. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctora Isabel Cristina. Recibo a todos un cordial saludo desde Unisalud Sede Manizales. Nos satisface poder compartir con todos nuestros afiliados este espacio virtual que, como lo menciona la doctora Olga Murillo, nuestra gerente nacional, permite llegar a cada uno de los lugares en los que ustedes se encuentran. Para la sede de Manizales, es muy satisfactorio dar a conocer los resultados de la gestión hecha en el año 2019, tanto en el aseguramiento como en la prestación de los servicios de salud. Para finalizar con esta ronda, y antes de dar inicio a la exposición, le doy la bienvenida a la doctora Victoria Eugenia Gaviria, jefe de división de Unisalud, Sede Palmira. Gracias, doctor Sergio. Inicio agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos, por el interés en participar de esta audiencia pública de rendición de cuentas de Unisalud, Vigencia 2019. Estaremos atentos a responder sus inquietudes al final de la jornada, mientras les entregamos la información de nuestra gestión por el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de nuestros afiliados. Como mencionó la doctora Olga Murillo, gerente nacional de Unisalud, iniciemos con la jornada. Para Unisalud, la Vigencia 2019 estuvo enfocada en identificar y gestionar los riesgos desde todos los enfoques administrativos y asistenciales. De igual manera, el fortalecimiento de la estabilidad financiera y administrativa en Unisalud fueron pilares para garantizar servicios de salud con prestadores de muy alto nivel, autorizando los servicios y medicamentos necesarios para privilegiar la condición de persona por encima de los costos que conllevan. En esta jornada, se puede evidenciar todo el esfuerzo que cada día entregan nuestros colaboradores para mejorar los resultados en salud de los afiliados, permitiendo la toma de decisiones que fortalezcan la calidad y humanización de los servicios de salud, buscando siempre garantizar la integralidad mediante el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, y lograr el gozo efectivo del derecho a la salud desde el rol del asegurador y prestador. A continuación, conoceremos de primera mano los resultados de los seis objetivos estratégicos fundamentales desarrollados durante el 2019. Al finalizar esta socialización, daremos inicio a la ronda de preguntas para que todos los que nos están acompañando y quieren profundizar sobre algún aspecto en específico puedan hacerlo. El Objetivo Estratégico de Direccionamiento evidencia las acciones desarrolladas para garantizar el cumplimiento de los lineamientos para la planeación, operación y evaluación de los procesos institucionales a nivel nacional planteados en la Plataforma Estratégica de Unisalud dentro del marco normativo aplicable. Los dos pilares del Objetivo Estratégico de Direccionamiento son el modelo de salud y las comunicaciones. El modelo de salud enfocado en la gestión integral del riesgo en salud basado en la gestión del conocimiento está diseñado en respuesta a las necesidades de los afiliados a la unidad y al contexto actual de Unisalud. El modelo de salud enfocado en la gestión integral del riesgo en salud basado en la gestión del conocimiento está diseñado en respuesta a las necesidades de los afiliados a la unidad y al contexto actual de Unisalud. Integra las experiencias de la implementación del modelo anterior del Sistema General de Salud y los lineamientos vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social. El modelo propende por la garantía del derecho a la salud en todo el curso de vida propiciando el desarrollo humano integral de sus afiliados. Para lo anterior, se establece que el elemento diferenciador del modelo de salud de Unisalud es el énfasis en la gestión del conocimiento como herramienta para empoderar al talento humano en salud y lograr, de esta manera, mejorar los resultados y satisfacer las necesidades en salud de los afiliados con costos razonables acordes a los resultados. Es así como, a través del modelo, se busca garantizar la integralidad y los mejores resultados en salud de los usuarios mediante el acceso a los servicios de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de hábitos de vida y, de esta manera, lograr el gozo efectivo del derecho a la salud desde el rol del asegurador y prestador. Durante la vigencia 2019, se dio continuidad a la construcción del modelo de salud, el cual propende por la garantía del derecho a la salud en todo el curso de vida propiciando el desarrollo humano integral de sus afiliados. Su implementación integral se proyecta para un periodo de cinco años. Es importante mencionar que se actualizó el proyecto de acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, como la Resolución 2626 de 2019, el Modelo de Atención Territorial Maite y las modificaciones normativas de la Resolución 3280 de 2018, dando respuesta efectiva a los requerimientos de los entes de control en este aspecto. Los componentes del modelo de salud de Unisalud y de su plano operativo son Caracterización de la población, mediante el cual la unidad busca ampliar el conocimiento de la población afiliada con un alcance que supere el establecimiento del perfil demográfico y el de morbi-mortalidad, realizando una identificación de cohortes a partir de estrategias que permiten conocer las condiciones habitacionales, ambientales, sociales, económicas, los factores protectores y los determinantes que afectan su condición como persona. Regulación de rutas integradas de atención en salud Rías Mediante este componente se proyectan las atenciones mínimas que un afiliado debe recibir en los prestadores propios y en las entidades de la red que han aceptado este modelo, de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra, a los riesgos de padecer patologías priorizadas o a las enfermedades diagnosticadas con el fin de intervenir en la historia natural de la enfermedad, disminuyendo la afectación de la calidad de vida, el impacto en su salud y, consecuentemente, aumentando la sostenibilidad de la unidad. Implementación de la gestión integral del riesgo Este componente pretende realizar estrecho control al impacto de las atenciones en salud realizadas al afiliado en el marco del modelo de salud, con el fin de intervenir tempranamente en las desviaciones no deseadas que se puedan presentar a través del seguimiento de parámetros clínicos específicos mediante comunicación continua con el prestador. Como parte de este componente se incluyen las siguientes estrategias Atención primaria en salud Cultura del autocuidado Enfoque diferencial Énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad Gestión en salud pública Gestión para el mantenimiento y cuidado de la salud que conllevan a la gestión integral del riesgo Delimitación territorial del modelo de Unisalud En atención a las diferencias que representan en materia de determinantes, oferta y acceso a los servicios de salud Este componente busca ofrecer condiciones específicas que garanticen la atención de acuerdo al ámbito en el que se encuentra el afiliado rural, urbano o disperso, a través de diferentes estrategias que hacen parte del modelo Redes integrales de prestadores de servicios de salud Componente que garantiza la suficiencia de la red de prestadores para cubrir las necesidades en salud de los afiliados Que incluye a los prestadores propios como eje integrador y las entidades de la red contratada Que se han constituido en aliados dada su identificación con el modelo Redefinición del rol del asegurador Unisalud, más allá de constituir un pagador de servicios de salud para el manejo de enfermedades de sus afiliados Se compromete a gestionar el riesgo individual y colectivo A garantizar una respuesta oportuna y eficiente a las necesidades en salud de su población A representar a sus afiliados ante los prestadores Y a constituirse en un modelo para los demás servicios de salud del país Redefinición del esquema de incentivos En este componente se incluyen estímulos proyectados para los profesionales de la salud A través de modelos de contratación no convencional con los prestadores Con quienes la unidad compartirá la responsabilidad de los resultados en salud de sus afiliados a su cuidado Requerimientos y procesos del sistema de información La información es uno de los principales activos de las organizaciones La ejecución de las mismas es uno de los factores clave de éxito y de supervivencia En el sector salud, la gestión del riesgo en las poblaciones requiere información clara y oportuna Que permita prevenir, prever, mitigar y o afrontar las situaciones de las personas, su grupo familiar y los diferentes entornos Fortalecimiento del recurso humano en salud Propende por el fortalecimiento de las capacidades que marcan diferencia entre los profesionales de la salud Comunicación efectiva, empatía, humanización y demás A través de la gestión del conocimiento Con el fin de mejorar la resolutividad en el primer nivel de atención Y la adherencia a las recomendaciones sobre estilo de vida y tratamientos Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del conocimiento La unidad, como parte de la Universidad Nacional de Colombia Evidencia diferentes oportunidades para la generación y o apropiación del conocimiento Dentro de los cuales se incluyen la definición y evaluación de rías propias Basadas en la mejor evidencia disponible Implementación de estrategias de difusión de conocimiento a través de grupos de pacientes Evaluación de impacto de la gestión clínica en las cohortes priorizadas y demás Mediante el desarrollo de estos componentes, los resultados esperados del modelo de salud Unisalud son Mejorar los resultados en salud de los afiliados Satisfacer la experiencia en salud de los afiliados Costos razonables acordes a los resultados Las comunicaciones de Unisalud son el resultado de un ejercicio de planeación colectiva En el que participan los equipos de trabajo de las sedes y busca articular sus intereses Es por ello que durante las vigencias 2018 y 2019 Se construyó el plan de trabajo con los aportes de las sedes Lo que permitió priorizar los temas a nivel interno y externo Durante la vigencia 2019 además se continuó avanzando en la implementación de la política de comunicaciones de la unidad Trabajando en el fortalecimiento de habilidades comunicativas de los equipos de trabajo Con el fin de mejorar las relaciones entre la institución y sus audiencias Los retos principales de la vigencia fueron Fortalecer la comunicación institucional con los beneficiarios Para poder llegar a los beneficiarios de Unisalud se gestionó la creación de grupos de destinatarios Para envíos a través de correos electrónicos en cada sede Esto permitió incluirlos en los envíos de información electrónica De igual manera se inició el proceso de consulta y evaluación sobre la creación de asociaciones de usuarios Con el fin de tener claridad en la normativa y las competencias de Unisalud frente a estas organizaciones Para el fortalecimiento se contó con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud En el mes de septiembre, mediante una charla a la que asistieron miembros de algunos grupos sociales Que tienen relación con Unisalud y personas de los equipos de trabajo de todas las sedes A fin de comprender si las dinámicas de participación implementadas en la actualidad Respondían a los retos que propende la política de participación social en salud Adoptada a través de la resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social La circular de la Superintendencia Nacional de Salud 008 del 2018 Y la ley estatutaria 1751 de 2015 Como resultado de este acompañamiento, a finales de la vigencia de 2019 Se decidió convocar a Asamblea de Usuarios de Unisalud para la conformación de asociación de usuarios Con el fin de fortalecer los canales de comunicación y las relaciones con los afiliados Las asambleas fueron programadas para el año 2020 Segundo, identificación de partes interesadas con sus necesidades y expectativas Teniendo clara la importancia de entender los públicos a los que se dirige la comunicación Durante el año 2019, las áreas de comunicaciones y calidad Emprendieron la tarea de identificar las partes interesadas de Unisalud Sus necesidades y expectativas a través de la revisión de diversas fuentes de información Como lo fueron el sistema de quejas y reclamos de la Universidad Nacional La normatividad vigente, sesiones de trabajo, entre otros Todo lo anterior además en sintonía con la transición impulsada por la Universidad Para cumplir con la estandarización de la norma ISO 9001 versión 2015 Dando como resultado la caracterización de usuarios y partes interesadas de Unisalud Tercero, creación de equipos de gestores de comunicación y calidad en cada sede Durante la vigencia 2019 se crearon los equipos de gestores de comunicaciones y calidad en cada una de las sedes Este modelo se había puesto en marcha como piloto en Bogotá durante el año 2018 Demostrando aumentar el impacto de los procesos de comunicación en los equipos de trabajo Las acciones de estos equipos se basaron en el cumplimiento de retos Que invitaban a la revisión de temas según el plan de comunicaciones Y a la reflexión de los mismos al interior de los equipos de trabajo Impulsando el reconocimiento del rol del comunicador que tiene cada servidor público Tratando temas como Derechos y deberes de los usuarios Valores de Unisalud Unisalud tiene la responsabilidad de mantener informados a los usuarios y demás públicos sobre las novedades institucionales Para ello se trabajó en la producción de piezas y escenarios de comunicación Que fueron difundidos a través de los medios disponibles como Página web Carteleras digitales Carteleras físicas Conexión salud Asimismo, el área de comunicaciones de Unisalud realiza acciones permanentes Con el fin de mantener activas y vigentes las relaciones con sus públicos de interés Esto a través de Organización de audiencias públicas de rendición de cuentas Actualmente se organiza una reunión que permite la interacción de los interesados con las directivas de la institución Dando cumplimiento a lo establecido normativamente Hablemos de Unisalud Son eventos que se realizan en cada una de las sedes y que son usados para divulgar información sobre el sector y la institución Entre los miembros de los equipos de trabajo En el caso de Bogotá El área de comunicaciones ha sido la encargada de coordinar la logística de dicha actividad que se realiza dos veces al año Conexión salud Es una producción radial realizada por el área de comunicaciones de Unisalud Con el apoyo de UN Radio Está al aire desde el 14 de abril de 2017 Se emite en Bogotá por 98.5 FM los martes a las 9.30 de la mañana Y los jueves en Medellín por los 100.4 FM a las 7.30 de la noche Durante la vigencia de 2019 En los programas que se emitieron de Conexión Salud Participaron docentes de la universidad y expertos nacionales e internacionales Según estadísticas de UN Radio Los programas del primer semestre de Conexión Salud tuvieron 26.207 visitas web Novedades del servicio Con el objetivo de informar a los usuarios sobre cambios relacionados con la rutina de los servicios Se han realizado piezas comunicativas que son enviadas por correo electrónico Y fijadas en carteleras o en los espacios afectados Sitio web Se ha trabajado permanentemente por convertir este canal en un espacio de consulta para los públicos de interés Según el reporte de Google Analytics Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 Se recibieron 160.595 visitas Es decir, un promedio de 13.382 visitas mensuales El objetivo estratégico gestión de la mejora Se encarga de contar con procesos sistemáticos de auditoría de la calidad Que permitan la realimentación y formulación de planes de mejora continua en la estructura operativa de Unisalud En el marco del desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Y el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA De la Universidad Nacional de Colombia El programa de auditorías para el mejoramiento continuo de la calidad PAMEC Si bien es un requisito de la norma del Sistema Obligatorio de Garantías de Calidad en Salud Se ha convertido en el instrumento que permite consolidar la cultura preventiva A través de la identificación y gestión de los riesgos para el aseguramiento y la prestación Y tener control de los mismos a través del seguimiento de los planes de tratamiento establecidos para su gestión Dentro de los resultados obtenidos del PAMEC tenemos Dar continuidad a la auditoría de calidad de los registros en la historia clínica Fortalecer la auditoría de cuentas médicas para mitigar el riesgo de desequilibrio financiero El reforzar la cultura del conocimiento y el aprendizaje mediante capacitaciones a los colaboradores En el seguimiento a planes de tratamiento de riesgos Desde el primer semestre de 2018 se identificaron en total 15 riesgos Definiendo un plan de tratamiento compuesto por 44 acciones De las cuales 35 iniciaron su implementación durante el segundo semestre de 2018 Y las restantes durante el 2019 en conjunto a aquellas que son de ejecución continua Los referentes de atención al usuario en las diferentes sedes y el área de referencia y contrarreferencia Brindan apoyo a usuarios que manifiestan inconvenientes en la comunicación con entidades de la red O cuando existen problemas relacionados con la oportunidad en la programación de citas Realizando gestión ante la entidad prestadora para dar solución De manera ágil e inmediata a las necesidades de los afiliados En el 2019 se puede evidenciar cómo se trabajó por la libre expresión Para determinar falencias en los servicios y fortalecerlos Esto con un nuevo canal para la erradicación de PQRs como lo es Aranda El objetivo de este tipo de espacios es disminuir las distancias con los usuarios Y facilitar los procesos para la erradicación de las manifestaciones Frente a la encuesta de satisfacción se observa que cuatro servicios no alcanzaron la meta de satisfacción Estos son Asignación de citas telefónicas Se relaciona con la dificultad que los usuarios manifiestan de ser atendidos de forma inmediata O de no recibir la cita rápidamente por falta de oportunidad de agenda Se ha trabajado en el mejoramiento de los atributos del servicio para que la atención telefónica sea más eficiente Segundo, autorizaciones Los usuarios manifiestan falta de empatía por parte de las personas que atienden la ventanilla de autorizaciones en Bogotá Durante el cuarto trimestre del año se realizó un trabajo de reforzamiento de habilidades comunicativas Con el equipo de Bogotá con el objetivo de mejorar la relación de los servicios con los usuarios Tercero, dispensación de medicamentos Se relaciona con los tiempos de espera para recibir medicamentos y con la empatía de las personas que atienden Esta insatisfacción se manifiesta en Bogotá y Medellín Para mejorar la experiencia del usuario se realizó acercamiento y retroalimentación con la empresa encargada de la dispensación de medicamentos con el objetivo de darles a conocer la percepción del usuario y solicitarles analizar opciones para mejorar la satisfacción Dicha empresa está estudiando la posibilidad de establecer alternativas electrónicas con el fin de descongestionar las ventanillas Red Ascrita Se relaciona con experiencias de servicio negativas Se presentan en Bogotá y Medellín En este caso, los supervisores de los contratos se han puesto en contacto con los prestadores para socializar los resultados de la satisfacción e invitar a corregir los puntos que generan incomodidad para los usuarios La encuesta de satisfacción evalúa el aseguramiento y la prestación de servicios intramurales prestador propio Aseguramiento es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la afiliación de usuarios Contratación de red externa de prestadores de servicios de salud y validación de derechos para utilizar dicha red Y el prestador de servicios, IPS, se encarga de organizar, coordinar y brindar los servicios de salud que se prestan de forma intramural en las sedes propias de Unisalud La satisfacción a nivel general durante la vigencia 2019 es del 95% en comparación con la vigencia anterior que fue del 97.6% cumpliendo la metapropuesta del 90% Frente a las acciones de tutela, en el 2019, Unisalud trabajó en la consolidación de un sistema estandarizado de registro, seguimiento y resolución de las mismas que permiten la trazabilidad de estas al interior de la unidad y por parte de entidades que ejercen inspección, vigilancia y control del sistema Es así como la unidad cuenta con una base de datos de tutelas desde el año 2017 que permite cumplir con el criterio establecido en el Manual de Criterios y Estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud Es importante aclarar que para el 2019 se presentó un total de 16 tutelas Cuatro fallos fueron a favor del afiliado, a los cuales se les dio cumplimiento a cabalidad Estas tutelas estuvieron relacionadas con tratamientos odontológicos, exoneración de copagos y cuotas moderadoras problemas con la autorización del servicio y multiafiliación con otro régimen Frente a las manifestaciones de los usuarios para la vigencia 2019 estas se integraron en su totalidad a la plataforma de quejas y reclamos de la Universidad Nacional de Colombia lo que permitió mejorar el seguimiento de la información debido a la posibilidad de realización de reportes verificando cada etapa del proceso y verificando el estado de su caso A pesar del incremento en las manifestaciones, durante la vigencia 2019 se presentó un tiempo promedio de respuesta de 12 días cumpliendo el estándar de 15 días Sin embargo, se identificó una oportunidad de mejora en Bogotá debido a que los tiempos de respuesta excedieron el tiempo establecido a razón de dificultades en la obtención de respuestas de las IPS externas dentro de los tiempos y demora interna en la gestión de las respuestas Es importante resaltar que para el 2017 se recibieron 755 manifestaciones 809 en el 2018 y 1036 en 2019 La mayor cantidad de manifestaciones se concentra en el aseguramiento y esto se debe a situaciones relacionadas con la red de prestadores de servicios contratada gran cantidad de veces relacionada con la oportunidad en la asignación de citas por ello, las referentes de atención al usuario intervienen en busca de mejorar la oportunidad en ocasiones deben gestionar el cambio de orden para otro prestador Adicionalmente, las manifestaciones también están motivadas por una alta expectativa del usuario con relación a la oportunidad de consulta de los especialistas sin tener en cuenta los estándares definidos Esta tabla presenta la cantidad de planes de mejora por sede y el rango de cumplimiento en el que se encontraban al cerrar la vigencia 2019 Frente a las cifras, es importante resaltar que el porcentaje de planes de mejora que fueron ejecutados al 100% fue del 65.38% con 34 planes aumentando con respecto al 2018 donde fue del 26.41% con 14 planes lo que evidencia el fortalecimiento no solo por el correcto establecimiento de acciones y metas que sean alcanzables sino que también este resultado da muestra del seguimiento que se hace para garantizar el cumplimiento Asimismo, es importante destacar que el otro 23.07%, 12 de los planes tienen cumplimientos superiores al 80% en donde se destaca que las acciones pendientes a desarrollar no se encuentran atrasadas sino que han sido establecidas para su cierre con fechas posteriores El número total de planes de mejora se puede decir que se mantiene con respecto a la vigencia 2018 lo que evidencia el compromiso de las sedes y todos los integrantes del proceso en mantener la identificación de acciones que corrijan o prevengan posibles situaciones de fallas Para finalizar, como oportunidad de mejora se puede reconocer para la vigencia 2019 que Todas las manifestaciones que son radicadas para Unisalud son tratadas de manera particular Sin embargo, se analizan tendencias con el objetivo de poder plantear soluciones de fondo para que el usuario tenga una experiencia de servicio satisfactoria Durante la vigencia 2019 se identifica una oportunidad de mejora en los tiempos de respuesta de la sede de Bogotá Para ello, se debe fortalecer el seguimiento y control de los tiempos en los diversos momentos de la gestión El mejoramiento de la oportunidad en la asignación de citas se seguirá trabajando con las IPS con el fin de poder mejorar la experiencia de servicio de los afiliados El objetivo de la gestión del aseguramiento es garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la administración de planes de beneficios para Unisalud en forma estandarizada a nivel nacional monitoreando sistemáticamente el aseguramiento Población de Unisalud 2006-2019 La tendencia en la disminución de la población afiliada a Unisalud, como se observa en la siguiente gráfica permaneció durante la vigencia 2019, especialmente por el congelamiento de la planta de personal de la universidad reduciendo la posibilidad de contar con nuevos afiliados y adicionalmente en los últimos seis años por el control de multiafilaciones con otros aseguradores y la depuración de la base de datos única de afiliados de Unisalud se aumentó al número de retiros A 31 de diciembre de 2019, la población de afiliados a Unisalud fue de 17.206 personas con una participación del 65.3% para la sede Bogotá, 20.9% para la sede Medellín, 8.4% para la sede Manizales y 5.4% para la sede Palmira presentando una relación de un cotizante por cada 0.79 beneficiarios tanto en el consolidado de la unidad como en cada una de las sedes Unisalud realiza periódicamente la actualización de la caracterización poblacional de la población afiliada la cual se ha constituido como una de las principales fuentes para la toma de decisiones en la planeación del aseguramiento y la prestación de servicios de salud Para su elaboración y análisis se tomaron diferentes fuentes además de las contenidas en la guía conceptual y metodológica para la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de beneficios de salud EAPB por ejemplo, bases de datos de afiliados, informes reportados a la cuenta de alto costo reportes de eventos de interés en salud pública, reporte de la resolución 4505 de 2012 base de datos de la póliza de alto costo, resultados de la herramienta de tamizaje de riesgo, entre otros Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de persona mayor con un 46.2%, mientras que el ciclo vital que tiene menos población afiliada es la primera infancia con el 2.2% Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que el 78.6% de la población pertenezca a los ciclos vitales de adultez y persona mayor impacta de manera importante en la frecuencia de servicios de salud su concentración y el valor de estos conllevando un análisis más a fondo de la carga de enfermedad La proporción general de mujeres y hombres afiliados es del 53.7% y 46.3% respectivamente lo cual no arroja diferencias significativas con vigencias anteriores Al analizar la pirámide poblacional de la unidad, se observan franjas angostas en los rangos de edad de 0 a 9 años y de 25 a 34 años, explicado por la baja natalidad de nuestros usuarios y por el retiro de los beneficiarios que cumplen los 25 años respectivamente La población de beneficiarios con dedicación exclusiva a estudios se observa en la franja de 15 a 24 con una participación del 11% en el total de la población Esta gráfica permite ver la información presente en la pirámide poblacional de acuerdo a ciclo vital Distribución de afiliados por tipo de afiliación Encontramos que los usuarios cuya condición del cotizante es trabajador activo de la universidad suman 10.202, incluyendo los beneficiarios Esta población tiene una participación del 59.3% sobre el total de la población de Unisalud La población de trabajadores activos la encontramos discriminada entre los administrativos y los docentes con una participación del 51% y 49% respectivamente A su vez, los usuarios de Unisalud cuya condición del cotizante es pensionado de la universidad suman 7.004, incluyendo los beneficiarios Esta población tiene una participación del 40.7% sobre el total de la población de Unisalud La población de pensionados se discrimina entre administrativos y docentes con una participación del 54.6% y 45.4% respectivamente Morbilidad según capítulo El perfil de morbilidad en Unisalud ofrece una visión general de las condiciones de salud de los afiliados y, por tanto, de sus necesidades en salud Su análisis permite enfocar las actividades de promoción de la salud, prevención, diagnóstico temprano, manejo, seguimiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, así como de actividades administrativas relacionadas con la contratación de una red de prestadores que satisfaga las necesidades en salud de la población A continuación, se presenta la morbilidad agrupada de acuerdo con los capítulos establecidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 Esta categorización organiza los diagnósticos según el sistema afectado o la condición de los pacientes En concordancia con la información del año 2018, los cinco grandes grupos en orden de frecuencia de atenciones realizadas corresponden a patologías crónicas, degenerativas y progresivamente incapacitantes lo cual se correlaciona estrechamente con la estructura poblacional de los afiliados Morbilidad según diagnóstico De los 68.169 diagnósticos pertenecientes al Grupo Enfermedades del Sistema Circulatorio contenidos en los RIPS 2019, los días primeros relacionados en el cuadro corresponden al 92.33% y se encuentran estrechamente conexos con las características epidemiológicas de la población afiliada a la unidad. De allí la importancia de trabajar permanentemente en los programas de riesgo cardiovascular con énfasis en la transmisión efectiva del conocimiento a fin de lograr adherencia al manejo farmacológico y no farmacológico, cuya combinación han demostrado eficacia en la prevención de las complicaciones que afectan de forma permanente la calidad de vida del afiliado y su entorno. La unidad tiene identificados 5.298 afiliados con diagnóstico de hipertensión, de los cuales 164 no acudieron al seguimiento durante el año 2019. Con el fin de maximizar el impacto de las atenciones del programa de riesgo cardiovascular, se continuó con la estrategia de seguimiento trimestral a los afiliados que en los últimos 12 meses no hayan tenido control por medicina o enfermería mediante la cual se realiza búsqueda activa, encontrando que algunos usuarios reciben tratamiento de una empresa de medicina prepagada, otros residen en el exterior. Algunos afiliados consultan exclusivamente la red escrita, perdiendo la oportunidad de integralidad en la atención ofrecida en los prestadores propios y un grupo no ha sido ubicado por no contar con datos de contacto actualizados. La incidencia de hipertensión arterial en la población afiliada a Unisalud para la vigencia 2018 fue de 1.5%, para el 2019 fue de 0.4%. Esta diferencia de la incidencia se debió a que en el 2018 se hizo una búsqueda activa de afiliados consultantes o no consultantes con cifras tensionales altas. Por su parte, la prevalencia en 2018 correspondió al 27.4% y para el 2019 pasó al 30.8%, asociado nuevamente a la tendencia al envejecimiento de la población afiliada y requeriendo maximizar esfuerzos que contribuyan a evitar progresión de la enfermedad y aparición de complicaciones. Egresos por sede. De acuerdo con los datos reportados por las sedes para el año 2019, se produjeron 1.713 egresos hospitalarios en 1.270 pacientes, frente a los 1.752 egresos y 1.299 pacientes reportados en la vigencia anterior, lo que corresponde a una disminución del 2.2% en el número de hospitalizaciones a nivel nacional. El comportamiento de las sedes muestra disminución en el número de hospitalizaciones en las sedes Medellín y Bogotá con 63 y 14 hospitalizaciones menos que en la vigencia anterior, respectivamente, y se incrementó en las sedes Manizales y Palmira con 32 y 6 hospitalizaciones más en la vigencia 2019, respectivamente. El promedio nacional de días por hospitalización en la vigencia 2019 fue de seis días. La sede Medellín ostenta un promedio superior relacionado con las comorbilidades de los afiliados que requirieron este servicio. Como en la vigencia anterior, los ingresos asociados a hospitalizaciones con estancias superiores a 30 días corresponden en orden de frecuencia a pacientes con enfermedades y trastornos mentales, secuelas de eventos cerebrovasculares, patologías oncológicas, sepsis y pacientes con alto número de comorbilidades. Revisada la información de estos afiliados, se encuentra que aquellos que requirieron mayor número de hospitalizaciones cursan con comorbilidades severas, entre las que se encuentran mieloma múltiple, patologías cardiovasculares, diabetes mellitus, EPOC, linfoma, eventos adversos medicamentosos y otras complicaciones derivadas de esas condiciones que explican la frecuencia de sus hospitalizaciones. Mortalidad Mortalidad en el 2019 por género. Durante el 2019, Unisalud presentó un cambio significativo en la tendencia de la mortalidad de los afiliados frente a las vigencias anteriores, alcanzando un aumento del 30.14% en el porcentaje de decesos frente al 2018. Según el DANE, la tendencia en los últimos 10 años ha sido ascendente con un incremento anual promediado de 3.999 casos, que corresponden a un 1.9%. Para el año 2018, aumentaron las defunciones en el país en 9.308 casos, correspondiente a un 4.1%. Adicionalmente, aumentó el porcentaje de muertes en afiliadas del sexo femenino, 87 casos correspondientes a 49.15%, casi equiparando la mortalidad de afiliados de sexo masculino, 90 casos correspondiente a 50.85%. En contraste con el comportamiento del país en 2018, según el cual el 44.8% de las defunciones ocurrió en mujeres, 55.2% en hombres y en 81 casos el sexo fue indeterminado. El indicador de esperanza de vida de Unisalud en 2019 fue de 81.6 años para la población general, 83.8 años para mujeres y 79.4 años para hombres. Comparado con la anterior vigencia, se encuentra que para la población general se mantiene la edad promedio de fallecimiento, con incremento en 4.4 años en la edad promedio de fallecimiento para el sexo femenino y disminución en 10 años para el sexo masculino. Como en años anteriores, la esperanza de vida en Unisalud supera el indicador para Colombia, que para 2017 alcanzó los 76.93 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 79.69 años, mayor que la de los hombres, que fue de 74.12 años. Esta comparación se hace con el año 2017, teniendo en cuenta los datos que hasta el momento ha publicado el DANI frente a la expectativa de vida en Colombia. Causas de mortalidad. Para esta vigencia se encuentra que de los 177 fallecidos, 91 presentan registros de causa de muertes, 51.41%. Sin embargo, debido a que un mismo diagnóstico puede ser registrado con diferentes códigos según la Clasificación Internacional de Enfermedades, por ello para este informe se presentan las causas de muerte clasificadas por grandes grupos. En la tabla se puede observar que las causas de muerte más frecuentes para Unisalud en la vigencia 2019 correspondieron a enfermedades crónicas del sistema circulatorio, patologías oncológicas y enfermedades crónicas del sistema respiratorio con relación a la caracterización de los afiliados a la unidad. Se confirman los hallazgos anteriores al observar las causas de muerte según diagnóstico CIE-10, dado que, en orden de frecuencia, el infarto agudo de miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representan el 4.52% cada uno, ocho fallecimientos por diagnóstico. La insuficiencia cardíaca congestiva representa un 2.26%, cuatro muertes. El carcinoma de hígado representa el 1.69%, tres casos. Y el cáncer de próstata 1.13%, dos muertes por diagnóstico. Como dato relevante, en la vigencia 2019 se produjo el primer deceso por infección de H1N1 en un afiliado a Unisalud, quien presentó insuficiencia respiratoria severa y falla multisistémica. Comité Técnico-Científico CTC Podemos observar un cambio en la tendencia en el número de solicitudes al CTC en el 2019, en el cual se produjo una disminución en el número a nivel nacional, el cual se atribuyó a la actualización anual en las últimas cinco vigencias de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la unidad de pago por capitación, conocido anteriormente como el Plan de Beneficios en Salud y ahora denominados Mecanismos de Protección Colectiva por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. En la vigencia se analizaron 11.533 solicitudes frente a las 12.518 en 2018, que representan reducción en 7.86% a nivel nacional. Durante la vigencia 2019 se realizaron en Unisalud 213 sesiones del CTC frente a 218 sesiones realizadas en la vigencia anterior. El porcentaje de casos aprobados corresponde al 93.73%, casos no autorizados al 4.63% y casos aplazados al 1.63%. Así las cosas, frente a la vigencia anterior se encuentra disminución en el porcentaje de casos aprobados en 1.37% e incremento en el porcentaje de aplazamientos en 0.58% y en las negaciones en 0.83%. Es de anotar que los casos aplazados se resolvieron en un término no superior a un mes de haber sido solicitados. Debemos aclarar que la sede Palmira informa que durante el piloto de prórroga anticipada de solicitudes se clasificó dentro de las 91 solicitudes no autorizadas, 84.6% que corresponden realmente a las prórrogas de medicamentos que no se autorizaron anticipadamente, bien sea porque se evidenció que el paciente no tuvo adherencia o porque ya se había completado el tratamiento. Estos casos se remitieron al médico tratante para definir continuidad. Así las cosas, realmente se produjeron 14 negaciones correspondientes al 2.5% del total de las solicitudes. De acuerdo a la normativa propia, el CTC debe sesionar como mínimo una vez por semana. Se mantienen estrategias que permiten que las respuestas a las solicitudes se encuentren en un promedio de 5.8 días, permaneciendo estable frente al periodo anterior, 5.6 días. Como en vigencias anteriores, los medicamentos más frecuentes solicitados y aprobados por el CTC corresponden a medicamentos para manejo de patologías osteomusculares degenerativas del tipo osteoporosis, déficit de vitamina D, manejo de medicamentos para el dolor crónico, medicamentos con efecto anticoagulante o antiagregante, medicamentos para patologías respiratorias crónicas y para este periodo ingresa el grupo la rifaximina, antibiótico semisintético para el manejo de diarrea del viajero, enteritis y manejo de encefalopatía hepática. Todas las patologías enunciadas corresponden a enfermedades crónicas y degenerativas que se correlacionan con las características del porcentaje más alto de afiliados a la unidad y, por lo tanto, con el perfil de morbilidad. En general, no existen medicamentos contenidos en el plan de beneficios que pudieran sustituir estas moléculas. Facturación de medicamentos. En términos económicos, se produjo una disminución del 2.13% correspondiente a $155.111.168 en el costo de medicamentos y dispositivos aprobados por el CTC frente a la vigencia anterior, tomando como referencia el valor total bruto de facturación de medicamentos y dispositivos dispensados por los operadores logísticos, situación que no se había presentado en vigencias anteriores. Con relación al peso de medicamentos y dispositivos aprobados por CTC frente al costo total de facturación por este concepto, encontramos que este es algo más del 4%, pasando de 49.93% en 2018 a 45.86% en 2019. Esta variación se relaciona con el ingreso de medicamentos y dispositivos al anteriormente llamado plan de beneficios y a la regulación de precios. Analizando el comportamiento por CEDES, se encuentra que en todas se disminuyó el impacto de los medicamentos y dispositivos aprobados por CTC en el costo total de medicamentos y dispositivos médicos, siendo de mayor relevancia las disminuciones en las sedes Manizales y Palmira. Estas sedes asocian este resultado al exhaustivo análisis de los integrantes del CTC de la pertinencia de cada una de las solicitudes, procurando que las patologías cuenten con el tratamiento escalonado antes de iniciar un nuevo medicamento, teniendo en cuenta además que las moléculas de reciente lanzamiento en más de una ocasión han debido ser retiradas del mercado por haber generado problemas de seguridad, dado que no cuentan con suficientes estudios en vivo. Además, como se había mencionado anteriormente, cada año se cuenta con un plan de beneficios más amplio de tal manera que moléculas que antes impactaban la facturación por CTC ahora superan el IPC general. Facturación de medicamentos En las últimas dos vigencias se ha observado disminución en el porcentaje de incremento de la facturación por concepto de medicamentos y dispositivos médicos que se relaciona con el incremento en el número de productos sujetos a regulación por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, situación que ocasionó que algo más del 40% de los medicamentos, incluidos actualmente en la negociación con el distribuidor nacional, sean objeto de esta medida. De acuerdo con la base de datos de afiliados a Unisalud con corte a 31 de diciembre, se encontraron afiliados residentes en 171 municipios de 26 de los 32 departamentos del país. La cobertura de red aumentó en el 2019 del 67% al 71% comparado con el 2018 como consecuencia de los esfuerzos realizados para contratar entidades en municipios en los que confluyen usuarios de diferentes zonas aledañas. Actualmente, Unisalud cuenta con IPS contratadas directamente en 21 de los 26 departamentos de residencia de los afiliados, lo cual corresponde a una cobertura por departamento del 80.8% frente al 76.9% reportado en la vigencia anterior. La mayor concentración se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Valle, en cuyas capitales se ubican las sedes andinas de la universidad y las cuatro sedes de Unisalud, seguidos por aquellos departamentos en los cuales se cuenta con institutos o museos Boyacá y Chocó, en los que la universidad tiene sus sedes de frontera, Caribe, Amazonía, Tumaco, Orinoquía y en la sede de La Paz. Reportes de obligatorio cumplimiento, sistema de información y auditorías subsecuentes. Los reportes de la vigencia se realizaron de acuerdo con los parámetros y plazos establecidos y, como consecuencia de los informes, se atendieron las auditorías de los entes de control que evalúan la veracidad y calidad de la información entregada en los reportes y que, en general, han referido conformidad con el cumplimiento de los parámetros evaluados. De la misma forma, se dio respuesta a las acciones derivadas de nuevos requerimientos normativos y de aquellos emitidos por los entes territoriales durante la vigencia. Actividades de salud pública implementadas durante la vigencia Durante el 2019 se dio continuidad a la implementación del modelo de salud enfocado en la gestión integral del riesgo en salud basado en la gestión del conocimiento, modelo que propende por la garantía del derecho a la salud en todo el curso de vida, propiciando el desarrollo humano integral de sus afiliados. Además, se realizaron acciones de vigilancia en salud pública como asegurador y como prestador, realizando los seguimientos y acciones pertinentes para cada caso. Se definieron y estandarizaron los procedimientos de vigilancia en salud pública de la unidad. Se continuó con el fortalecimiento de la cultura de la detección temprana y la protección específica, y se inició el ajuste de las actividades acordes con la resolución 3280 de 2018 y normas que la modificaron. Unisalud mantiene el 16.6% de su capacidad instalada dedicada a actividades de protección específica y detección temprana. Se generaron espacios de participación ciudadana. Se realizó evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios. Se promovió aprendizaje para el desarrollo del recurso humano en temas de salud pública. Con la participación activa de todo el equipo de Unisalud, se continuaron las actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. Se participó en actividades desplegadas por el Comité de Prevención de Riesgo y Atención de la Emergencia de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de minimizar el impacto de posibles emergencias y desastres en la comunidad universitaria. Unisalud tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Comité de Seguridad del Paciente, desde el cual se fomenta la cultura de la seguridad del paciente en la comunidad universitaria. Se promueve el reporte y gestión de los eventos relacionados y la integración de las diferentes dependencias que prestan servicios de salud en las diferentes sedes de la universidad. Desde el 2017, el Comité trabaja en la creación del Sistema de Seguridad del Paciente de la Universidad Nacional. Seguimiento a los afiliados con enfermedades de interés en salud pública. Unisalud realiza vigilancia epidemiológica de los reportes realizados a nivel nacional por prestadores de la red y externos a ella a través del CIVIGILA, gestionando el seguimiento de los afiliados objeto de reporte para verificar la integralidad de la atención recibida, derivar a servicios de salud, realizar inclusión en programas o rutas integrales de atención en salud según pertinencia y monitorear su estado de salud. Predominan las mordeduras por animales potencialmente transmisores de rabia, enfermedades infectocontagiosas y violencias, estas últimas en seguimiento psicosocial en cada una de las sedes. El reporte de enfermedades huérfanas obedece a que se introdujo normatividad que obligó a reportar enfermedades del tipo miastena gravis, hepatitis autoinmunes y otras diagnosticadas previamente para dar cumplimiento al alineamiento. El objetivo de la gestión de la prestación es resolver las necesidades de orientación, información, educación y atención de los usuarios de los servicios de salud de Unisalud en el marco de la garantía de sus derechos mediante la gestión clínica que contempla la labor asistencial de carácter curativo, buscando mejorar el estado de salud de afiliados en condiciones clínicas deterioradas. De igual forma, garantiza la accesibilidad, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios de salud y la gestión de la salud que busca contribuir con la formulación de estrategias que permitan al interior de la universidad impactar positivamente en el ambiente físico, cultural y ambiental que de manera directa o indirecta colaboran en el deterioro de la salud de las personas que laboran en ella. La normatividad vigente contempla, como uno de los componentes esenciales del sistema obligatorio de garantía de calidad, la habilitación de los servicios de salud. Durante la vigencia de 2019 se produjo la transición para la aplicación entre la resolución 2300 de 2014 y la resolución 3100 de 2019, ambas del Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales implican el cumplimiento de estándares, condiciones y requisitos para autorizar la prestación de servicios de salud de acuerdo con el nivel de complejidad de cada prestador, así como el mantenimiento de dichas condiciones en el tiempo para garantizar la permanencia de los prestadores en el sistema. De acuerdo a lo anterior, cada una de las sedes realizó esfuerzos permanentes para mantener las condiciones y cumplimiento de los estándares exigidos. Actividad realizada durante las reuniones de los equipos de las jefaturas de las sedes Medellín, Manizales y Palmira, de la dirección de sede Bogotá y de manera permanente bajo el monitoreo de la Gerencia Nacional con el propósito de ofrecer seguridad en la atención de los afiliados. Para la vigencia de 2020, el reto consiste en ajustar los estándares a la resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, para la cual, como se había anticipado, se encuentran periodo de transitoriedad para los prestadores de servicios de salud. Las adecuaciones de la infraestructura en las sedes Bogotá y Medellín representan la mayor dificultad, dado que se encuentran en construcciones antiguas que no cumplen los nuevos requerimientos. Discriminación de servicios habilitados, vigencia 2019. De acuerdo a las características de los afiliados, a las condiciones de la región y a la infraestructura de las sedes, se habilitan diferentes servicios en los prestadores propios, privilegiando el primer nivel de atención y de los servicios relacionados con protección específica y detección temprana, de acuerdo al modelo de salud vigente en la unidad. Para Unisalud, en su calidad de prestador de servicios, el indicador global de cumplimiento para todos los servicios se encuentra en 88.14% frente a un 89.9% de la vigencia anterior. Este resultado está influenciado principalmente por la oportunidad disminuida en el servicio de terapia física que no cumple con el estándar esperado, encontrándose en 11.82 días. El resultado del indicador de oportunidad para consulta de primera vez para todas las sedes se encuentra en promedio de 3,24 días, siendo las de mayor tiempo de espera las agendas de detección de riesgo, controles de nutrición y pediatría de primera vez. Las citas con mejor oportunidad fueron las de medicina interna y especialidades odontológicas como cirugía oral y rehabilitación oral. Las citas de medicina general y odontología general tuvieron oportunidad de 2,29 y 2,13 días respectivamente. Los afiliados mantienen preferencia por algunos profesionales y esperan la cita con ellos a pesar de contar con agendas disponibles con mejor oportunidad. Resalta la mejora en el indicador de productividad y capacidad de retención, pasando de 35,01% en el 2018 a 83,60% en el 2019. El objetivo estratégico gestión financiera expone las acciones realizadas para operar en condiciones de sostenibilidad financiera a través del funcionamiento estructurado y articulado de las fases del proceso. Unisalud, la unidad de servicios de salud de la Universidad Nacional, requirió para su funcionamiento en la vigencia fiscal 2019 un presupuesto definitivo de 83,118 millones distribuido en gastos de personal, gastos generales y transferencias. Es importante precisar que el 86,3% del presupuesto está destinado a gastos generales, los cuales cubren la contratación de clínicas y prestadores de servicios de salud, así como el suministro de medicamentos para atender a los usuarios afiliados a Unisalud. En gastos de personal se incluye el personal médico asistencial, de planta y administrativo que da soporte a la unidad. Para la vigencia 2019, el presupuesto se distribuyó entre las sedes de Unisalud así. Bogotá en un 64,3%, Medellín en un 21,7%, Manizales en un 7,8% y Palmira en un 6,3%. El presupuesto de ingresos consolidado de 2019 asciende a 83,118 millones, de los cuales el 88% corresponde a recursos corrientes y el 12% a recursos de capital. La ejecución del presupuesto de ingresos ascendió 80,129 millones, equivalente al 96,4% del aforo. Esta ejecución incluye el recaudo de aportes a afiliados patronales y pensionados en un 95,5%, cuotas moderadoras, copagos y plan complementario en un 101,3%, recobro de pólizas, devolución del IVA y otros en un 101,5%, rendimientos financieros en un 98%, excedentes financieros en el 100%, recuperación cartera y donaciones en un 100%. En la ejecución de gastos en términos de compromisos se alcanzó el 100%, principalmente con la suscripción de órdenes contractuales y contratos hasta enero de 2020 y los contratos que se realizaron con vigencias futuras, cuyos compromisos cubren toda la vigencia. En la ejecución de los gastos por adquisición de servicios de salud corresponde especialmente a los tratamientos de las enfermedades de alto costo como cáncer y enfermedades cerebrovasculares. Estas enfermedades requieren atención en instituciones de alta complejidad, condiciones que conllevan a costos elevados. Igualmente se ejecutó un plan de compra satisfactorio, tanto de materiales y suministros, atendiendo los requerimientos de las diferentes áreas de la unidad. Este plan también incluyó la compra de equipos administrativos y se adquirieron equipos de servicios asistenciales. En las transferencias se ejecutaron lo correspondiente a conciliaciones aprobadas por el Comité de Reconciliación de la Universidad Nacional de Colombia. Para finalizar, frente al comparativo de gastos de una vigencia a otra, en los gastos de personal se observa un incremento del 2.3%, el cual obedece principalmente al incremento del salario de la vigencia. En el nivel de ejecución de gastos con respecto a la adquisición y suministros de medicamentos, se incrementó en la vigencia 2019 debido al nivel de morbilidad y necesidad de aprobación de medicamentos que han surtido el trámite ante el Comité Técnico-Científico CTC de Unisalud, así como el desabastecimiento de moléculas negociadas, lo que conllevó adquirir segundas y terceras opciones a mayores costos con el operador logístico para el suministro de medicamentos. En transferencias se observa un incremento del 452.1%, que corresponde al pago del rubro de sentencias y conciliaciones correspondiente a las conciliaciones aprobadas por el Comité de Conciliación de la Universidad Nacional de Colombia, tramitadas ante la Superintendencia y la Procuraduría General con los prestadores de salud. El objetivo estratégico de la gestión administrativa es efectuar la adquisición y entrega de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional con criterios de calidad, la cual ha sido asumida por las áreas de contratación y demás áreas intervinientes como vital para Unisalud, si se tiene en cuenta que a través del proceso de adquisición de bienes y servicios se cumple con varios de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, en especial los referidos a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en particular los derechos a la vida y a la salud. A partir del resultado presentado en el informe consolidado de auditoría del 13 de diciembre de 2019, encontramos los siguientes resultados cuantitativos en relación con el objetivo estratégico de gestión administrativa. Procesos contractuales surtidos en Unisalud durante la vigencia de 2019 A continuación se presenta la relación de procesos adelantados durante la vigencia de 2019 en cada una de las sedes, precisando que la adquisición de bienes y servicios se surte para atender las necesidades de todas las áreas de Unisalud y para el cabal desarrollo de los objetivos estratégicos, como se describe en la siguiente gráfica. Los procesos relacionados incluyen las categorías de contratos que se suscriben con las grandes clínicas e instituciones prestadoras de los servicios de salud, órdenes del personal de servicios para el apoyo a la gestión del aseguramiento, la prestación y la gestión administrativa, órdenes de compras de suministros e insumos, ATIS y acuerdos de voluntades suscritos con universidades públicas acorde a las modificaciones introducidas por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad al Sistema Financiero Integrado, QIPU. Seguimiento a la liquidación de los acuerdos contractuales. Entendiendo que la necesidad de finalizar en debida forma los acuerdos contractuales suscritos por Unisalud obedece aspectos preponderantes como cumplir una de las obligaciones legales a cargo de los supervisores definidas en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, cual es el liquidar los acuerdos, así como atender el hallazgo encontrado por la Superintendencia Nacional de Salud en 2017 y por la Oficina Nacional de Control Interno en 2018, resulta pertinente revisar la situación de los procesos surtidos en la vigencia de 2018 que debían liquidarse en el transcurso del año 2019, siendo el panorama de asuntos pendientes de liquidar el siguiente. Implementación del nuevo modelo de servicios y gestión de la contratación de la Universidad Nacional de Colombia. Conscientes del reto propuesto por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia de ofrecer a los usuarios un nuevo modelo de servicio enfocado en la centralización del proceso precontractual en las áreas de contratación, en la categoría de órdenes contractuales, mediante una asesoría previa e idónea por parte de un equipo de personas especializadas y capacitadas, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios, evitar reprocesos, reducir tiempos, garantizar pluralidad de oferentes y lograr ahorros en las adquisiciones, Unisalud, desde el mes de octubre de 2018, inició el proceso de concientización de una gran mejora en aras de prestar un mejor servicio en el desarrollo del proceso de adquisición de bienes y servicios. Se prevé que para el primer trimestre de 2020 se pueda efectuar una evaluación de la implementación del modelo con el objetivo de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la etapa de planeación y así poder definir acciones correctivas y de mejora. Logros conseguidos durante la vigencia 2019 El principal logro lo constituye la contratación de una red de servicios de salud que cumple con los atributos de la calidad en la atención, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario. Las actividades de autocontrol propuestas y sostenidas desde el año 2015 hicieron que empezara a surgir una cultura de seguimiento y control en la ejecución de los acuerdos celebrados, que se espera se siga consolidando y rinda sus frutos a mediano plazo, en particular en lo referido a la liquidación de los acuerdos contractuales, tarea del resorte de los supervisores y la realización de auditorías periódicas del proceso tendientes a lograr una excelencia en el proceso. El oportuno desarrollo de los procesos contractuales no sólo conlleva apoyar el cumplimiento de la misión de la unidad, sino que aporta al bienestar de los contratistas y sus familias, fortaleciendo la unidad y consolidando el objetivo de bienestar trazado por la Universidad Nacional de Colombia para toda la comunidad. Para quienes laboramos en Unisalud sabemos la importancia de ofrecer un servicio de calidad tanto a nuestros usuarios internos como a nuestros usuarios externos. Por eso nuestro rato diario es trabajar en la comunicación, el compromiso, la tolerancia y el respeto. Bueno, agradecemos a todos su participación. Estamos, como lo mencionábamos hace un momento, conectados para que demos inicio a la ronda de preguntas recibidas en el último mes relacionadas con la gestión de Unisalud en la vigencia de 2019. Hay un tema que se me hace muy importante aclarar y es que recibimos algunas preguntas relacionadas con las acciones en el marco de la emergencia por COVID-19, pero no obedecen a acciones realizadas en el año 2019. Por eso se les va a dar respuesta a través del mismo medio en el que fueron recibidas. Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas, para eso quiero invitar a que todos los jefes de sede, la gerencia nacional, por favor, abran sus micrófonos y se conecten a la pantalla principal. ¿Se llama? Sí, señora, ya se ve la doctora Olga Murillo, ya está la doctora Gloria Yasmín, está la doctora Isabel Cristina, el doctor Sergio Hidalgo y la doctora Victoria Eugenia, quedan pendientes del doctor Sergio. Hemos recibido algunas preguntas a través del chat de Google Meet, las vamos a responder en el acta que se publica en aproximadamente 15 días, en el enlace de rendición de cuentas que tiene la página de la universidad y que tiene la página de Mi Salud, para que las puedan revisar allí. Hoy vamos a trabajar con algunas preguntas recibidas en el último mes y relacionadas con la gestión de Unisalud en la vigencia de 2019. ¿El doctor Sergio? Bueno, mientras el doctor Sergio se conecta, quiero que iniciemos con la gerente nacional de Unisalud, con la doctora Olga Murillo. Tenemos una pregunta que queremos que nos ayude a aclararla y es ¿por qué mi hijo, después de cumplir 25 años de edad, no puede continuar siendo afiliado a Unisalud? Buenos días para todos. Antes de contestar la pregunta, quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes, los que están en este momento conectados y escuchándonos, dando este informe de la gestión de Unisalud durante la vigencia de 2019. Para nosotros es muy importante mostrar los resultados y la forma como nosotros fuimos operando durante la vigencia de 2019. Con relación a la pregunta que nos hace el afiliado de ¿por qué un hijo mayor de 25 años no puede continuar afiliado a Unisalud? Bueno, tiene dos partes. Primero, quiero recordarles que Unisalud, como sistema propio de salud de la Universidad Nacional de Colombia, en virtud de la Ley 647 del 2001, constituyó su propio reglamento. Es así como la Junta Directiva Nacional de Unisalud, expidió el reglamento a través de la resolución 03 del 2010, donde nos indica quiénes pueden ser afiliados a Unisalud como un régimen especial. Los hijos, cuando llegan a la edad de 25 años, ellos pueden continuar como beneficiarios adicionales siempre y cuando no estén obligados a participar en el Sistema General de Seguridad Social. Es decir, que es un joven de 25 años, ya de pronto tiene una carrera profesional o ya laboralmente pertenece a la fuerza laboral del país, es así como tiene que obligatoriamente afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. Pero si es un joven que va a continuar sus estudios y que continúa siendo dependiente económico del cotizante afiliado a Unisalud, puede continuar afiliado a Unisalud y también tiene que comenzar con un aporte. El Sistema General de Seguridad Social, como ustedes ya muy bien lo saben, tiene que hacer un aporte mensual. Estos aportes van de acuerdo a los rangos de edad y están establecidos por el Ministerio de Salud. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Gracias, Lina. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar, quiero pedir al señor Antonio Miguel Camargo, si puede por favor apagar su cámara. Muchas gracias. Ahora el turno es para la doctora Gloria Yasmín Mesías, directora de la sede de Bogotá de Unisalud. Hay dos afiliados de la sede que hacen algunas preguntas y yo quiero que me voy a ayudar a resolverlas. La primera de ellas, ¿por qué la medicina complementaria o alternativa se encuentra monopolizada en Unisalud? ¿Por qué dependemos de un solo profesional en cada área de la medicina complementaria? Muy buenos días para todos en cada una de las sedes. Agradecemos a los usuarios por las preguntas que nos han formulado. Con respecto a la programación y la contratación de los profesionales, no solamente en medicina alternativa, sino en todas las áreas de la prestación de los servicios, se basa en una programación, es decir, una necesidad de servicios. No consideramos que la medicina alternativa tenga un monopolio como lo manifiesta el usuario en su pregunta. Básicamente nosotros en este momento tenemos contrato con las personas o los profesionales que cumplen los requisitos de habilitación. Entre esos requisitos de habilitación, en este momento los profesionales de medicina alternativa tienen que contar con un título de especialidad que es la principal característica, por lo que algunos profesionales que venían prestando sus servicios, que no logran cumplir con este requisito de ley, pues no pueden continuar con nosotros en la contratación. Tenemos diferentes profesionales contratados e incluso para este año estamos adelantando un proyecto con la Universidad Nacional, con el programa de maestría que tiene la Universidad de Medicina Alternativa para poder contar también con este tipo de profesionales. Gracias doctora. La otra pregunta es acerca del cobro de multas por inasistencia a las citas médicas. Es posible que algunas de estas citas que me están reportando, dice el afiliado, se hayan incumplido, pero quiero saber cómo y quién me puede mostrar las evidencias del incumplimiento. Adicionalmente nos dicen, ¿por qué reportan citas incumplidas de vigencias pasadas? Ok, bueno, primero quisiera aclarar que nosotros no tenemos citas incumplidas de consultas médicas. Las citas incumplidas están relacionadas con citas odontológicas de terapias o citas de los programas de promoción y prevención como lo establece la norma. En la norma las citas médicas generales o especialistas no tienen cobro de cita por inasistencia. Con respecto a las evidencias de las citas, claro que sí, nosotros tenemos una trazabilidad que inicia desde el momento de la asignación de la cita, es decir, con la agenda, y posterior a eso el registro del incumplimiento. Los usuarios que tengan dudas con respecto a esas citas que se les están cobrando en Unisalud en cada una de las sedes y particularmente en Bogotá, tenemos una persona encargada de esta área quien les puede de forma puntual indicar cuál fue la fecha y el motivo por el cual se está haciendo el cobro de esa multa por cita incumplida. ¿Por qué se cobra vigencias anteriores? Entonces, la norma también de esa manera no lo exige, que nosotros debemos cobrar las vigencias permitidas por la norma. Lo que sucede también es que los usuarios, a pesar de que estamos cobrando vigencias anteriores, no hacen sus pagos, por lo tanto siempre estaremos cobrando por las vigencias a que haya lugar según la norma. En este momento, las vigencias que se están cobrando son vigencias de hace tres años atrás y el año en curso. Espero haber dado respuesta a la inquietud de nuestro usuario. Muchas gracias, doctora Gloria Yasmín. En este mismo sentido, quiero invitar también a la doctora Mireya Cruz, quien es la jefe de la División Nacional de Servicios de Salud, porque recibimos dos preguntas de nuestros afiliados que sabemos que usted nos puede responder también relacionadas con temas de Bogotá. La primera de ellas es, ¿cómo se selecciona la red de prestadores de Unisalud? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? Gracias. Disculpenme que no me quite el tapabocas, pero estamos compartiendo la oficina con la doctora Olga, dado que yo no tengo cámara. Bueno, quiero contarles que la selección de la red de prestadores a nivel país para nuestros afiliados depende de varias condiciones. Nosotros tenemos un procedimiento mediante el cual vemos cuáles son las necesidades en salud de nuestros afiliados, cuáles son esas atenciones que nosotros sabemos que requieren los afiliados a pesar de que no las vayan, digamos que no las estén ejerciendo o no estén solicitándolas. Entonces, buscamos también la ubicación, el lugar de residencia de nuestros afiliados, buscamos entidades que tengan calidad, que tengan certificada su calidad, por ello nosotros contamos con diferentes entidades que están inclusive acreditadas. Tenemos en cuenta también que el histórico de estas entidades con nosotros y todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los usuarios. Entonces, son múltiples, digamos, puntos y aspectos que nosotros contemplamos para poder seleccionar una entidad. Los servicios, la otra condición que se me estaba olvidando y es muy importante, es que estamos privilegiando entidades que nos ofrezcan una globalidad de servicios para evitar que el paciente tenga que ir a diferentes sitios por diferentes servicios. Es más fácil que se conozca la historia clínica de un paciente, conozcan qué medicamentos toma, qué reacciones alérgicas, qué le ha formulado otro especialista cuando asisten a un solo lugar. No sé si respondí toda la pregunta, Lina. Sí, señora. La siguiente pregunta dice, otro de nuestros afiliados, dice, ¿Unisalud recibe aportes del Gobierno Nacional? ¿Cómo se financian los servicios que autoriza el Comité Técnico-Científico? Bueno, no. Unisalud, a raíz de su normatividad propia y de la Ley 647, se financia exclusivamente con los aportes en salud de nuestros afiliados, digamos, de las personas que trabajan en la universidad, docentes, servidores públicos, empleados oficiales y de la universidad. O sea, si hay una persona que trabaja en dos sitios, no recibimos los aportes de ese otro trabajo, solamente los de la universidad. Nos financiamos adicionalmente con las cuotas moderadoras y los copanos. Imagino que la pregunta frente a CTC va dirigida a que en el Sistema General de Seguridad Social, las EPS del Sistema, pueden recobrar las atenciones que no están contenidas en el que antes se llamaba el plan de beneficios, a la ADRES. Nosotros no tenemos esa opción. Se solicitó, se tramitó por algún tiempo, pero definitivamente no tenemos esa opción. Todos los servicios que se prestan a través de Unisalud, se prestan a cargo de Unisalud y de los recursos descritos anteriormente. Listo, doctora, muchas gracias. Quiero que antes de continuar a la señora Mertanelli Cascavita, que por favor apague su cámara. Y también a la señora Clementina Contreras, que por favor apaguen sus cámaras. Muchas gracias. Doctora Isabel Cristina Baena, jefe de la sede de Unisalud Medellín, el turno ahora es para usted. Uno de los afiliados de la sede nos pregunta, ¿cómo se ha realizado y se seguirá realizando el seguimiento de los pacientes que están adscritos a los programas de enfermedades crónicas? Gracias, Lina. Nuevamente buen día para todos. En realidad, nuestros pacientes de enfermedades llamadas crónicas son una de nuestras principales preocupaciones en Unisalud, dado que corresponden muy bien a la información que ahorita veíamos de enfermedades que son las prevalentes en nuestra población. En ese sentido, durante el año 2019 mantuvimos los controles establecidos según las edades y según la periodicidad de cada una de las patologías. Y en este 2020, y dada la situación especial que tenemos en este momento por la pandemia del COVID-19, pues nuestros pacientes no han estado desamparados o desatendidos. Nuestros pacientes hacen parte de una información que nosotros estamos permanentemente analizando, recopilando, y en la medida que esa información de cada uno de los pacientes es analizada por nuestros médicos y nuestra enfermera jefe encargada también del seguimiento a los programas, pues se están priorizando y la priorización consiste en hacer con ellos un diagnóstico que incluye no solamente la toma de los exámenes de laboratorio, sino el seguimiento por el médico vía telefónica, como hasta ahora se ha hecho, y en ese seguimiento enviamos el laboratorio a la casa del paciente con el fin de que no se tengan que desplazar. Los exámenes de laboratorio son tomados a domicilio por nuestro laboratorio encargado o contratado para ello, el laboratorio Chavarría, y una vez tenemos los resultados, se prioriza la atención, se prioriza en el sentido de decir, hay que ajustar el medicamento o el tratamiento que el paciente tiene, o en su defecto, y si el paciente no puede ser, digámoslo así, manejado desde el sistema que en este momento estamos teniendo de teleorientación, lo remitimos a cualquiera de nuestras IPS prestadoras. Es importante también anotar que para los días siguientes, y dado que todas las evidencias nos indican que esta situación va a continuar y por mucho rato probablemente vamos a iniciar nuestras visitas de control domiciliario a los pacientes, y aquí aprovecho para hacer una invitación. Esas visitas no las podemos hacer simplemente porque a Unisalud se le ocurre que vamos a ir a nuestros pacientes, ya los tenemos caracterizados y de alguna manera agrupados para iniciar con ellos este manejo, pero necesitamos el aval o la quiescencia de ellos para poder acceder a sus condiciones, a sus casas, a poder Unisalud llegar hasta ellos de una manera presencial y poder hacerles el seguimiento que requieren. A que nuestros pacientes solamente están lejos de nosotros en la parte, digamos, presencial, más no lejos de nosotros en la preocupación que tenemos por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel Cristina. Doctor Sergio Hidalgo, para usted jefe de la Unisalud, también hay una pregunta. Uno de nuestros afiliados nos dice, ¿cómo ha sido el proceso para recibir manifestaciones a través de Aranda? Eso se implementó el año pasado, ¿verdad? Linita, buenos días, buenos días para todos. Muchas gracias por la pregunta. El sistema de quejas y reclamos de Unisalud es uno de los ejes fundamentales para poder lograr nosotros percibir las fallas que podamos tener en el cumplimiento de los servicios, las inquietudes que tienen los usuarios y les podemos dar una respuesta oportuna, al igual que mejorar la prestación de los servicios a través de toda la red que tenemos contratada. Aranda Unisalud es una plataforma que fue implementada en el segundo de mes del año 2018 y ha sido para la universidad y para Unisalud una plataforma importantísima porque pasamos de un proceso que era muy manual de recibir la queja en Unisalud, aunque todavía se hace, si el usuario lo hace directamente en las oficinas de Unisalud, lo hacemos directamente, también lo puede hacer directamente a través de la plataforma de Aranda. Y allí se logra dar una respuesta, se le da el trámite a la queja, a la manifestación y tenemos una persona que está pendiente de este sistema y de que la queja sea respondida oportunamente, por lo menos en el promedio de los 15 días siguientes, hábiles siguientes, apuesta a la manifestación en la re prestadora o en Unisalud. Dentro de ese espacio se da la respuesta y por ello el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de recibir 92 manifestaciones que estuvieran distribuidas, 74 reclamos, 5 quejas, 4 felicitaciones, 8 sugerencias y una solicitud. En promedio estuvimos dando la respuesta en 9 días de los 15 que tenemos para dar esa respuesta y resolviendo y mejorando pues la prestación del lado servicio en la red prestadora, sobre todo en los especialistas, que es donde de pronto hay el mayor número de manifestaciones. Gracias, no sé si ahí di la respuesta o hay alguna otra duda, Linita. No señor, así está muy bien, muchas gracias doctor Sergio. Para finalizar, saludamos a la doctora Victoria Eugenia Gaviria, jefe de la sede de Unisalud Palmira. Doctora, nos preguntan, ¿la red de servicios con la que cuenta Unisalud Palmira cubre todas las necesidades de nosotros los usuarios? Muy buenos días, Lina, muchas gracias por transmitirme la pregunta del usuario, buenos días para todos los usuarios de las sedes. Bueno, con respecto a la suficiencia de la red, como también mencionó ya la doctora Luz Mireya, Unisalud Palmira al comenzar el año siempre hace una planeación de la red de acuerdo a las necesidades de los usuarios, a sus ciclos de vida y a sus morbilidades. Para el año 2019, Unisalud hizo una planeación de la red, la cual se consideró suficiente porque abarcaba todos los puntos que mencioné. Contamos con una red propia, que es la de Unisalud para la atención primaria, para los servicios de medicina, odontología y enfermería. Y como aliados para extender esta atención primaria, contamos con G-Cencro, donde ellos nos hacen la atención primaria a nuestra población de riesgo cardiovascular. Contamos también con extensión en la atención primaria para odontología en Palmira con el doctor Luis Felipe Uribe, en Cali con la doctora Evaluz Quintero. Para complementar esta red, se han realizado 42 órdenes contractuales en los diferentes niveles de complejidad para lo que es la atención de hospitalización e urgencias. Contamos en la ciudad de Palmira con la clínica Palma Real en la vigencia 2019. Para este año, pues nuevamente clínica Palma Real. Hice un avance, fue ya el contrato con la clínica Santa Bárbara. Para la ciudad de Cali, desde la vigencia 2019, para este 2020, contamos con las entidades de clínica Remedios, clínica de Occidente, DIME, Fundación Valle de Lili y para la parte de salud mental con ciclo vital. Para las otras niveles de complejidad entre media, baja y pues alta, se cuentan pues con otra red de apoyo para la parte de imaginología, diagnóstica, para las especialidades tanto médicas como odontológicas. Este año también por la parte de vacunación domiciliaria, pues se realizó una ampliación en la cobertura de los contratos con TIAN, una IPS para Palmira y para Cali con IPS para Yones para poder cumplir con la vacunación domiciliaria de los usuarios, de acuerdo a los requerimientos. No sé si quede contestada la pregunta o quieran algo al respecto. Muchas gracias, Lina. Con mucho gusto. Antes de finalizar con la sesión, quiero darle paso a la doctora Diana Spitia, quien es asesora jurídica de la Gerencia Nacional de Unisalud. Tenemos una pregunta que nos llegó al chat, sé que han llegado muchas, vamos a tratar de responderlas ahorita y las que quedan pendientes las vamos a responder todas en el acta que se va a encontrar publicada en la parte de audiencia pública, rendición de cuentas de la página web de Unisalud. Doctora Diana, la pregunta la hace Jorge Andrés Acero y nos dice, ¿qué procesos se ha realizado para los recobros del FOSIGA o ADRIS, aportes realizados por los cotizantes beneficiarios? Esto, por supuesto, en la vigencia de 2019. Bueno, muy buenos días para todos. Para responderle la pregunta a nuestro afiliado, quiero mencionarle que a partir del decreto 780 del 2016, ya el Gobierno Nacional dispuso que los aportes en salud de los beneficiarios que tienen la obligación de cotizar a la ADRIS debían ser girados directamente a la ADRIS y por ese motivo, pues, ya tenemos regulación específica respecto de que esos aportes no pueden ser recibidos por Unisalud o por regímenes especiales a partir de el decreto 780 del 2016, que es la compilación de los decretos generales del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, antes de que se expidiera esta norma como tal, existía un vacío normativo respecto de la destinación de esos recursos o a quién se le debían definir esos recursos debido a eso. Y dado que, pues, Unisalud tenía o tiene todavía afiliados en calidad, afiliados que tienen la obligación de cotizar a la ADRIS, la Universidad Nacional entabló una demanda, un proceso ordinario laboral en contra del antes FOSIGA y del consorcio SAIP a fin de solicitar la devolución de los aportes de los segundos empleadores y los beneficiarios que tenían en este momento la obligación de cotizar a la ADRIS. Entonces, para responderle la pregunta a nuestro afiliado, existe en este momento un proceso ordinario laboral en curso en el cual se están reclamando todos los aportes que fueron destinados a la ADRIS y que en su momento, antes de que existiera la expedición del decreto 780 del 2016, debían haber sido, pues, objeto de recaudo por parte de Unisalud. Entonces, en este momento tenemos esa discusión, esa controversia jurídica que todavía no ha sido resuelta, pero pues que una vez tengamos los fallos pertinentes, le estaremos informando a cada uno de nuestros afiliados. Listo, Diana, muchísimas gracias. Eso es todo, Lina. Ok. Ya para finalizar, quiero pedirle entonces a la doctora Olga Murillo, como gerente nacional, que dé su despedida y todos los jefes de sede a continuación, para poder darle cierre a esta sesión. Pues, muchísimas gracias por la participación a esta invitación que hicimos y también quiero aprovechar para dar las gracias a todo el equipo humano que me acompaña en estos días de emergencia sanitaria, en la cual estamos respondiendo de una manera óptima, considero yo, gracias y en virtud al compromiso de cada uno de ustedes, de verdad, aprovecho esta oportunidad para extender las gracias a todo el equipo humano de las cuatro sedes que venimos laborando, que venimos realizando nuestras actividades con tanto esmero y tanto compromiso. Y a nuestros afiliados, que es nuestra razón de ser, queremos seguir cumpliendo y garantizando el servicio de salud para todos ustedes. Para nosotros es importante seguir recibiendo sus comentarios, sus manifestaciones y vamos a continuar respondiéndolas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Doctora Cristina. Gracias, Lina. No, no me resta sino decirles a todos gracias por la asistencia, gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por la atención que les merece Unisalud y decirles que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo de todos los días y sé que estoy hablando también en nombre de todo el equipo de trabajo de Unisalud se hace para el bienestar de nuestros usuarios, lo hacemos con todo el cariño, lo hacemos con todo lo que somos, ponemos a disposición de todos nuestros usuarios, no solo nuestros conocimientos, sino nuestra mejor voluntad y entender que a veces no es fácil darle respuesta a todos los requerimientos de una manera muy rápida, pero que ninguno de nuestros usuarios es de menor importancia para nosotros, que para todos estamos y que en la medida de las posibilidades respondemos sus necesidades y que siempre vamos a estar ahí para respaldar no solamente sus necesidades en salud, sino sus inquietudes y sobre todo su lealtad por permanecer con nosotros en Unisalud. Muchas gracias. Gracias, doctora Gloria Yasmín. Sí, me uno a las palabras que han precedido, la gratitud para todos, recordarles que estamos fortaleciendo nuestro modelo de gestión de riesgo con énfasis en la gestión del conocimiento, elementos muy importantes para poder operar un sistema de salud. Decirles a todos que este es un momento muy importante para fortalecer el cuidado. Tenemos previsto que las siguientes semanas son muy fuertes en el tema de contagio por COVID, así que el uso adecuado, el tapabocas, la limpieza de manos, quedarnos en casa es muy importante. En ese sentido, Unisalud está comprometido y esperamos poder ofrecerles todos los servicios que ustedes requieran en sus domicilios. Recuerden, no tienen que venir a Unisalud. Tenemos todas las herramientas tecnológicas que nos permitan atenderlos en sus domicilios. Les recomendamos mucho este cuidado para que este proceso que nos está, al cual estamos enfrentados, salga con el mayor éxito posible. Muchas gracias y un feliz día para todos. Gracias. Doctora Luz Mireya Cruz. Gracias, Linita. Estaba leyendo los comentarios en el chat. Realmente agradecerles a todos nuestros afiliados por estar en esta rendición de cuentas que desde que la estamos llevando creo que es la rendición de cuentas que ha tenido más asistencia. Les agradezco muchísimo. Creo que esta herramienta ha sido muy valiosa. Nuestra razón de ser, como decía la doctora Isabel Cristina, son los afiliados. Yo he visto algunas preguntas relacionadas con la sostenibilidad de Unisalud. La sostenibilidad de Unisalud está en manos no solamente de las personas que laboramos en Unisalud, sino de nuestros afiliados. El modelo de salud que estamos planteando y que hemos fortalecido, en el que trabajamos duramente a pesar de las circunstancias, depende de ustedes, depende de que ustedes decidan participar, depende de que se den cuenta que el riesgo cuando se previene a tiempo evita complicaciones que son, digamos, muy costosas tanto para ustedes como para la unidad. Entonces, les agradecemos mucho. Hemos visto que algunas personas han preguntado que dónde podrían consultar determinados temas. Esos temas están siempre disponibles para ustedes. Pueden acudir a las sedes con los líderes de las sedes y ellos con mucho gusto les permitirán el soporte. Entonces, trabajamos para ustedes, queremos ser los más transparentes y con toda la ética y con todo el amor estamos trabajando. Feliz día y por favor cuídense mucho, eviten salir de la casa. Muchas gracias, doctora. Doctora Victoria Eugenia. Sí, gracias Lina. Bueno, no, nuevamente como han dicho todos mis compañeros, agradecer esta nutrida asistencia porque sí, yo creo que ha sido de las más altas y se ha facilitado pues por los medios tecnológicos. A ti, Lina, muchas gracias porque pues hace un apoyo muy grande en esta rendición de cuentas para la logística, a la gerencia, a mis compañeros, a todos los colaboradores y mis colaboradores de la sede Palmira, que todos tienen ese alto compromiso, la camiseta puesta, pues como dijo la doctora Isabel Cristina, pues porque estamos trabajando en pro y al bienestar de nuestros usuarios, a nuestros usuarios que se cuiden, pues no solo ahorita pues por la pandemia, sino siempre la responsabilidad del autocuidado, pues nosotros como salud y equipo pues somos mediadores, pero pues la corresponsabilidad es muy importante. Una feliz tarde para todos y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, doctora. Para cerrar, doctor Fergie. Bueno, a todos, me uno nuevamente a todas las manifestaciones dadas por todo el equipo de gerencia, a mis compañeros de jefes de división y directora de la sede de Bogotá, a todos los usuarios, mil y mil gracias por habernos escuchado, por enterarse de este informe de gestión, en la medida que conozcamos la realidad de Unisalud, todos vamos a colaborar para mantener estos excelentes servicios. Desde la sede de Manizales y de acuerdo a las directrices de la gerencia nacional, hemos dispuesto todo el servicio con el fin de apoyar a nuestros usuarios, de atenderlos en su casa, de hacerles la remisión de los medicamentos y de las órdenes a través de Unisalud Virtual o a través de domicilio con el fin de que permanezcan en sus casas, que nos cuidemos. Ya ven las últimas cifras de esta pandemia que han ido mucho en aumento en Colombia y particularmente en nuestra sede que no habíamos tenido ningún caso, en este momento tenemos tres casos positivos. Esperamos que estos pacientes puedan salir adelante y por ende ya vemos que está tocando en la puerta de cada uno de nosotros este virus a cuidarnos para que podamos estar presente en la rendición de cuentas del año 2021 con relación a esta rendición del año 2020. Un feliz día para todos y mil gracias por la atención. Muchas gracias, muchas gracias a todos por participar, por haberse conectado, por acompañarnos. Tengan en cuenta que sabemos que mucha gente se quedó por fuera de la asistencia, publicamos el video, publicamos en redes para que pudieran conectarse como desde una tercera parte, otro medio de comunicación, pero vamos a subir el video a todas nuestras plataformas, lo vamos a dejar publicado en la página web para que lo revisen y le informen a todas las personas que quedaron con dudas de algún tema, algún detalle, que todo está publicado, todo va a aparecer publicado a más tardar dentro de los próximos 15 días como lo reglamenta la Superintendencia Nacional de Salud. Muchas gracias a todos por haber participado en esta jornada.